No se pueden perder el próximo programa Compartiendo la Visión. Tenemos un tema desgarrador. Quiero que lo conozcan, quiero que conozcan la situación que está pasando en este país de Haití con nuestro invitado especial, el pastor Jairo Andrés Amaya. Amigos de Compartiendo la Visión, vamos a tener un programa espectacular sobre el país de Haití. ¿Cómo es la vida en Haití? ¿Cómo es vivir en Haití? ¿Qué pasa con los niños en Haití? ¿El hambre? ¿La tragedia? ¿Qué pasó después del terremoto? Definitivamente un programa en el que reímos, lloramos y nos inspiramos porque Dios está tocando y encendiendo miles de corazones. Así que tú no te lo vayas a perder por nada en el mundo. Nos vemos el próximo martes. A las 8 de la noche aquí en OVM Radio los esperamos. Acuérdense de suscribirse a OVM Radio, nuestro canal televisivo. Gracias. Gracias.